Hola, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda Miss Loida. El día de hoy vamos a hablar de la semántica. Bien, la semántica. Para entender el significado de lo que es semántica, veamos y analicemos estos dos ejemplos. La mano de plátanos está madura. Y tenemos resaltada la palabra mano, ¿de acuerdo? Y en el otro ejemplo tenemos, Lía tiene las manos pintadas. También está resaltada la palabra manos. A esto nace la pregunta y es, ¿estas dos palabras que están resaltadas significan lo mismo? ¿Tendrán el mismo significado? No, ¿verdad? Pues en eso consiste la semántica. La semántica es una ciencia que estudia los significados de las palabras. Los significados de las palabras. De eso se encarga la semántica. Es una ciencia. Entonces, podemos entender los significados de las palabras de dos formas. Cuando se encuentra en un significado denotativo, que está relacionado con lo objetivo. Y puede también tener la palabra, puede tener un significado connotativo. Y este significado connotativo va a estar relacionado con lo subjetivo. ¿De acuerdo? Entonces la palabra tiene dos significados. Puede tener un significado denotativo o un significado connotativo. Bien, chicos, ahora vamos a explicar cada uno de los significados. Vamos a empezar por el significado denotativo o denotación. Llamamos así porque es el significado objetivo de una palabra. Es decir, el significado real de la palabra al momento de expresarnos. Este significado es primario. Tiene una sola interpretación. O sea, su significado tal cual. No se puede interpretar de otra manera. Es el significado universal de una palabra que se obtiene del diccionario. Al ser su significado real, ser su significado objetivo y al encontrarse en el diccionario, entonces este significado va a ser el mismo aquí en el Perú como en cualquier país del mundo. Ya, eso es un significado denotativo. Por ejemplo, en la primera oración tenemos Me duele mucho el corazón. Me duele mucho el corazón. Vamos a resaltar la palabra corazón. Y en conjunto con toda la expresión o con toda la oración, cuando hablamos del corazón, nos estamos refiriendo a qué en esta oración? Al órgano, ¿verdad? Al órgano del cuerpo humano que bombea la sangre. Este significado va a ser el mismo aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, este significado es denotativo. Tenemos aquí otro ejemplo. Las estrellas alumbran en el firmamento. Vamos a resaltar la palabra estrella, estrellas, y entendiendo el significado de todo, de toda la expresión o toda la oración, pues vemos que se está dando un significado real. La estrella se encuentra en el universo, tiene brillo, nos da brillo, y entonces en esta oración se está explicando algo real sobre esta palabra. O toda la expresión explica algo real. Eso es un significado denotativo. Y connotativo, significado connotativo o connotación, viene a ser el significado subjetivo de una palabra. Es decir, que no es su significado real, es lo contrario a lo denotativo, ¿no? Va a ser subjetivo. Va a ser figurado también. Bien, un significado connotativo va a ser subjetivo, figurado. Va a ser un significado que nosotros le damos de manera personal. Cuando nosotros expresamos una idea, lo vamos a hacer dándole el significado personal que queremos transmitir. No se encuentra en los diccionarios, ¿no? Este significado no lo vamos a encontrar en el diccionario. Se utiliza en la literatura, en el cine, en la publicidad. Es bastante utilizado, por ejemplo, en la redacción de poemas, poesías. Por ejemplo, cuando nos dice la primera oración, te doy mi corazón. Y vamos a subrayar corazón y vemos aquí, por todo lo expresado en esta oración, que la palabra corazón no se está expresando aquí al órgano, ¿no? Al órgano del cuerpo humano. Si no se está refiriendo a que le va a dar a esa persona que le ha expresado esto, le va a dar todo su amor, todo su cariño, toda su vida. Ese significado le está dando, ¿no? Entonces, tenemos aquí otro ejemplo. Tú eres la estrella que guía mi camino. Aquí también, si leemos todo, la palabra estrella ya ha perdido su significado real. Aquí se le está expresando, ¿no? Que la persona a la cual se le ha dedicado estas palabras es, ¿no? La persona que le da la inspiración, que es la persona que va, ¿no? Que guía todo lo que hace, ¿no? Muy bien, entonces, diferencia entre denotación y connotación, chicos. El significado denotativo o denotación es el significado real de la palabra y lo encontramos en el diccionario. Y el significado connotativo es un significado subjetivo o figurado y que le damos, el significado le damos nosotros mismos, ¿no? El significado lo creamos nosotros mismos al expresarlo. Bien, ahora, conociendo ahora lo que es significado denotativo o connotativo, vamos a identificar en estas oraciones si se está utilizando, ¿no? ¿Qué tipo de significado? Vamos con la primera. La botella contiene agua. La botella contiene agua. El significado es denotativo. El significado es real, ¿verdad? Es objetivo. Lo que se está expresando aquí es real. Es algo objetivo. El viejo zorro supo cómo salir del problema. Este significado es connotativo. El viejo zorro supo cómo salir del problema, ¿no? El zorro, la palabra zorro aquí se está utilizando como una, como lo astucia, ¿no? Como lo astuto que puede haber sido para solucionar un problema. Por lo tanto, el significado de esta expresión es connotativo. Ella tiene buena mano para escoger. Aquí también el significado, ya nos hemos adelantado a responder, es connotativo, ya que se está refiriendo a la mano como algo de suerte, ¿no? Como algo, como una señal de precisión o de exactitud. Ella tiene buena mano para escoger, como que acierta siempre en lo que hace, ¿no? Entonces, aquí el significado es connotativo. Es un significado personal que le estamos dando. Es un significado figurado, ¿no? Subjetivo. En la D, la masa quedó con la consistencia perfecta. Aquí, ¿no? La expresión también tiene un significado denotativo, ¿no? No hay nada que indique que es algo figurado o subjetivo. Y en la E tenemos, profesor, le echamos una mano, ya que esta expresión está en sentido denotativo o connotativo. Se encuentra en significado connotativo, ¿no? Ya le echamos una mano. ¿Qué estamos tratando de decir aquí? Y que queremos ayudar, ¿no? Queremos apoyarlo con el solucionar algún trabajo que esté realizando. Entonces, ese es un significado connotativo. ¿De acuerdo, chicos? Ahora el trabajo es de ustedes.